Más visitas en el programa del día de hoy, vamos a charlar acá con las nenas, a ver, ¿cómo es tu nombre? Valentina Antonella Melo. ¿Cómo estás, Vale? Bien. Querías mandarle un saludito para alguien muy especial, me habías contado. Para mi abuela. ¿Cómo se llama Labu? Aurelia. ¿Que está de cumple? Sí, el sábado. ¿Y vos sabés cuántos añitos cumple? ¿Cuántos? Cuarenta y ocho. A ver, un beso de mi amiga Vale para su abu a la cámara que hoy está de cumple, a ver, ahí está, muy bien. Y a ver, por acá, ¿cómo es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿cómo estás, Rocío? Bien. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A qué grado? A tercero. ¿Y a qué escuela? Navarán. Y bueno, ¿y vos a quién le querías mandar saluditos? A mi sobrinita que se llama Martina. ¿A nadie más? Y a mi hermana. A ver, un beso a la cámara para la sobrinita y para la hermana. Y con las chicas vamos a mandar la segunda parte de todo lo que fue el encuentro de Altos Hornos Apla versus River de embarcación por la Copa Argentina. Un encuentro muy, pero muy lindo. Y nos quedó más material. Quiero saludar a todas las hinchadas nuevamente. Quiero saludar también a Don Mérida que hizo posible que el Emilio Fabrici se iluminara nuevamente. Espectacular. Toda la iluminación y eso que todavía falta, ¿eh? Así que la gente acompañar, las hinchadas acompañar. Y quiero también saludar a los jugadores de Altos Hornos Apla que tantas alegrías nos vienen brindando a todos los hinchas merengue. A Toño Romero, a Lucho Guevara, al Cabezón, a Lavallén, un saludo muy grande. A Potro Lozano también. Los chicos estuvieron jugando un partidito de Metegol y compartiendo un asadito acá con el equipo de producción. La pasaron muy bien. Le fue bien. Hubo goles para todos en el Metegol. Así que la pasaron lindos los chicos. Un beso muy grande a ellos y vamos a compartir la segunda parte de este encuentro vivido el día miércoles en el Emilio Fabrici totalmente iluminado. El Buen Dormir. Venta de colchones. Los mejores precios. Colchones todas las medidas. Almohadas, acolchados. Precios de fábrica. Entregas a domicilio. Tenga un buen dormir. Avenida Hipólito y Ligosa 28, Barrio Carolina. Poder jugar en otro juego es lo que hay bandidos. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suele a legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo dormido. Que ya no me engañen más, ni fue conmigo. Y ahora él va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Pocarle y barujir en cemento con los bronistas. Al fin va a decir la verdad que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. A mí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá mentos, hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin poder. Y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer. Y en nuestras almas va a dejar de sober. Gabriel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Con Marley va a rugir en cemento con los rolling stars. Al fin van a decir la verdad que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. El éxito será eterno, será eterno a la flor. Es el humano y la verdad. 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 Pero si no hay allí. Es el humano y la verdad. Es el humano y la verdad. Pero si no llaman el planeta, E la verdad hay marcha en digitación. E la verdad. Es el humano y suficientemente. En algún punto de la verdad que escribe los diarios. ¡Gracias! Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ve lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como es, no vería como ve ¡Qué contento viviría! Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Es mejor estar Fuera de control 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 ¡Gracias! 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 Alboroto Salón de Fiestas El salón más lindo de Palpalá Te ofrece, vajilla completa, juegos para todos los niños Castillo Gigante para niños hasta 12 años Mete gol y videojuegos Y ahora los papis podrán ver todos los partidos de fútbol Te regalamos las tarjetitas de invitación Reserva tu día con tiempo Las mamis en tu cumple no trabajan más Alboroto, un parque de diversiones